¡Suscríbete al canal! Así que ya mismo arrancamos a presentarlos. ¿Con quién? Con alguien que de chica imitaba todo lo que veía en la tele. De grande se convirtió en una actriz y comediante inimitable. ¿Quién nos acompaña? Una Graciela Rodríguez. Grande, great. Ella es licenciada en comunicación y periodista. Es integrante fija de Esta Boca es mía, por supuesto. Y forma parte del staff perístico de la red. Recibimos a Verónica Amorelli. Luego de las damas vienen los caballeros. ¿Con quién? Con alguien que se dedica a la doma racional de caballos. Pero su pasión es la música y esto lo llevó a ser el ganador de La Voz Argentina. Nos acompaña y canta a vivo en el programa un Braulio Asanelli. Y completamos el equipo con un motivador nato, un ex futbolista y entrenador que en la actualidad es gerente deportivo del club que es BOOM del fútbol uruguayo hace años, por lo menos, que es Plaza Colonia. Recibimos al gran Carlos Manta. Buena, Carlito. Pero Braulio está cada vez mejor, viejo. ¿Cómo haces este hombre? Decime lo mismo, que cada vez estoy mejor. Por favor. Yo estoy cada vez más deteriorado, pero Braulio... No, estás muy bien, estás muy bien. Te agradezco. Estás muy facherito. Hacen un esfuerzo titánico para disfrazarme de alguien decente. ¿Cómo estás, Verónica, querida? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte por acá. Carlos, ¿venís seguido a Montevideo? Ya no estás viniendo, ya estás... Estás más colonienses que Moreira. Escondido en la chacra. ¿Chacra? ¿Cuánto de Casco Viejo, por ejemplo? Estamos a 7, 8 kilómetros de Colonia Sacramento. Mirá, pero ¿hacia...? ¿Como para el norte de Carneo o hacia este...? No, no, vamos para acá, para Montevideo, por la Ruta 1. Ah, qué precioso. Embarcadero Riachuelo, ¿viste? Sí, claro. Ahí. Qué increíble. Y bueno, un día me tenía que tocar una buena, ¿no? Claro. Pero, ¿no te saca de Colonia? ¿No te saca? No, me saca. Con tu cogeo, nada. Con los pies para adelante. Qué belleza. Bueno, un placer arrancar el año con ustedes. Gracias por venir. ¿Y qué hice con esta gente? Bueno, como todos, lo sometí a un grupo de WhatsApp semanal. Yo les prometí molestar poco y que hoy de noche lo remataba. Y esto se llama terapia de grupo. Y claro, el tema fue cómo le ponemos. Porque de lo que va saliendo en el chat de esos días, yo busco alguna frase linda para denominarla. Y hubo cosas hermosas. Y me quedé con una frase de Graciela Rodríguez, que es como una bajada de Carlos Manta, que ya vamos a ver. Porque les pregunto, de coleccionista, y Graciela pone, colecciono boludos, ¿verdad? Así que el grupo se llama... Obvio. El grupo se llama Coleccionamos Boludos. Claro, que dio un espectáculo de teatro exitosísimo, ¿verdad? Y fue, fue de mucho éxito. No coleccionar boludos, que sería muy buena esa idea tuya. Claro. Antes era cómo evitar enamorarme, ahora no. Ahora sería colecciono boludos. Y por eso dije, bueno, ¿cómo hago un diseño de grupo de WhatsApp? Para no tener el iconito gris, que es deprimente. Y busqué en Google ahí, en una ayuda, y salió esto. Un colage aberrante, con una foto nefasta. Ahora la van a ver ampliada. Pero allá arriba dice, Houston, tenemos un boludo. Dice este bioto. Me costó también mucho trabajo elegir qué color escribir. Coleccionamos boludos. No se lee muy bien el rojo, pero no encontré ninguno. Y después foto de los cuatro muy jóvenes, muy frescos. Carlitos, en este mismo estudio, en desayunos informales. Vero en su segunda casa ya. ¿Hace cuánto estás en esta boca mía ya? Bueno, cinco años. ¿Cinco años? Es una sobreviviente. Soy una resiliente. Qué impresionante. Y justamente la frase viene a colación de que hoy es el día del coleccionista. Y él le pregunté, ¿qué coleccionan? Y arrancó Verónica diciendo antigüedades. Exacto. Aunque dijiste, por no decir porquerías viejas. Bueno, porque viste que me falta un poco de conocimiento. Con esto de la pandemia, el asunto de los remates y todo eso se vino en línea. Entonces vos decís, pero qué divino eso que está ahí, qué foto tan espectacular. Cuando fui, algunas cosas que logré rematar no eran lo que pensaban. Y más que antigüedades, era alguna cosita. Cacharro, mirá. Más que cacharro, por ejemplo, alguna pintura que vos la veías. Pero decías, qué lindo esto. Cuando la vi en persona, digamos, era una cosa deprimente. Pero bueno, estas cosas que pasan, así que me las queda igual. Están por ahí en algún rincón. ¿Lo mantenés como...? Lo mantengo, lo mantengo. Me gusta reciclar cosas, me gusta lijar, pintar, todo ese tipo de cosas. Y alguna cosa hago. Para desestresarme un poco porque, viste, cinco años es fácil. Tengo que buscar alguna cosa. Más kioscos, ¿verdad? Más largo de la vida. Tengo que buscar alguna cosita para hacer cosas manuales. Bien. Carlos, ¿también te gustan los remates? ¿Eso es enamorado de los remates? Me apasiona los remates. ¿De toda la vida? No, de viejo. ¿De viejo? De viejo. Y más estando allá, viste, los tiempos libres, no tenés muchas cosas para hacer. Y con mi señora vamos a los remates. Y bueno, hicimos una chácara, una chácara turística también. Mirá. Mi hija es a cargo de todo eso. Y entonces, como me gustaba el remate, yo compro cualquier cosa, viste. Lo último, por ejemplo, ¿te acordás qué fue? ¿Eh? ¿Qué fue lo último que compraste? ¿Te acordás? No sé. Me compré una cachila en el año 28 que estaba ahí, yo te sabía. Una cachila. ¿Pero dónde metés? No, porque en la entrada de la chácara. Es súper ampliamente. Está en la entrada de la cachila. Ah, la pusiste en la entrada. Y si no, le buscamos la vuelta. Le buscamos la vuelta a algo. Pero siempre soy peligrosísimo dentro de los remates. ¿Y tu mujer vas con esa para que te controle o ella también quema las naves después? No, no. Arranco y no paro. Ah, mirá. Sí, arranco y no paro. Me encanta. Y soy competitivo, viste. Si se me pone uno al lado, entonces lo competí. Que es un peligro, ¿no? Porque después te van diciendo, ¿cuánto pagué? No, aparte saben que viene manto y le ponen a uno para que le pique, ¿no? Esto vale de punta. Es acaso normal. No te colocan los remanadores. Un día, recuerdo, recuerdo que compré un hotel, todas las moquets del hotel las compré. Y cuando aparecí con todas las moquets, además te juntan pulgas, te juntan... Claro, hay que limpiar eso. Eran, no sé, cientos de metros de moquets. Después para sacar, me salió más caro ese remate. Mucho más caro la tintorería que la compra, claro. Pero es que ya es una cuestión de honor, ¿no? Cuando faltan pocos minutos, es una cuestión de honor. Estás como Neil que compró más vacas de las que le entraban en el campo, ¿sabes? Que después tuvo que mandar. Qué fuerte. Bueno, para Graciela, dijiste que no sos de coleccionar, pero que en una época sí eras de tener mucho reloj de pulsera. Sí, mucho me gustaba. No originales, de repente. Algunos sí, otros no. Claro. Me encantaban los modelos. Veía modelos diferentes y compraba. Mirá, ¿y por qué se cortó? Y porque vino el celular. Ah, y... ¿Qué tiene que ver? Mirá. Celular mata reloj. Con el celular mata reloj. O sea, con el celular no uso reloj. Hay gente que sigue usando, pero si mirás en este momento, ninguno tenemos, salvo tú. No. Tú sos un comune extraterrestre también, ¿no? Soy, sí, un señor de 80 años en un cuerpo de la mitad. No, pero ahora está más pillín. Pero sí, coleccionaba. No sé si era coleccionar, pero me encantaba. Y todavía tengo, los tengo. Mirá. Que digo, ¿para qué los tengo? Claro. Así que vamos a regalar. Bueno, y ahí viene una bajada de un Carlos Mantapleno que dice, yo coleccioné pelotudos. ¿Esto es de otro tiempo o en plaza también entra alguno en algún lote de esto o no? Entra, entra, por tu cara entra. No me comprometas. No me comprometas. No, que el chiqui se me... ¿Por qué preguntar? Pero hay unos cuantos pelotudos, hay unos cuantos pelotudos. Este, no fue fácil, no fue fácil. Había mucho más pelotudos antes, ahora ya... Pero eso, ¿en el ambiente de fútbol se da mucho o en todos los ambientes de paz? En todos, de verdad, ¿o no? No, en todos. Yo creo que el fútbol es un reflejo de lo que es la sociedad. Ni más ni menos. Claro. De todos lados. Es una pandemia mucho más grave que el COVID, ¿verdad? Es un reflejo. El fútbol es el reflejo en chico de lo que es una sociedad. No hay otra cosa. Claro. El ego, la envidia, el poder, está todo ahí, todo entreverado. Y Graciela agregó, y yo boludos, pero en caso que fueron parejas que no ameritaron... Creo que fue por una cuestión de chascarrillo. Ah. Yo siempre digo que si hay boludos, hay boludos, hay boludas también, ¿no? Nosotros también aceptamos muchas situaciones que no tendríamos que aceptar muchas veces. Pero eso vino a colación de la obra que hice y, bueno, para hacer un poco de humor dentro del grupo. Pero creo que todos tenemos un boludo que hemos conocido, ¿no? Y ellos también, de repente, ¿no? Un boludo dentro. ¿Sí? Y somos no seguros. A ver si cabe, nos damos cuenta que uno es... No, claro. Cuando dije eso, dijo, qué bárbaro. O sea, se considera que hay algo de él. Claro. ¿No? Está el boludo romántico, el que no sabe dónde está parado, que te pide todo, dónde están las medias, los calcuncillos, las camisas. Bueno. El que se hace para ganar a una chica, se hace el que te no... Bueno, me está describiendo ya, ya no me gustó. Me conoce, seguro. Me conoce. De repente te metés en Tinder y te dice, ¿qué buscás? ¿Y qué le tenés que contestar? ¿A Nemo? Claro, tal cual. Y en Tinder, ¿qué voy a estar buscando? ¿Y sí? ¿En qué buscás? Perea, claro. A Nemo, busco. Bien, Graciela. ¿No? ¿Qué maravilla eso? Adelante. Braulio, volviendo al coleccionista. Braulio, bien, joven, no coleccionás nada hasta el momento. No, nunca coleccioné nada. Bien. ¿Sabés lo que llegué a coleccionar una vez? Ah. Una vez llegué a coleccionar, pero siendo muy chiquito. Sí. Yo vengo de una familia, mi madre es maestra. Y viste que antes, no sé hoy si se hace o no en las escuelas, pero antes en mi época se jugaba mucho a las bolitas. Sí. Claro. Y mi madre tenía un alumno que tenía una bolsa así de bolitas. Y un día apareció mi madre con las bolitas en mi casa. Ah. Entonces, claro, y dijo, no, porque me tenía harta, dice. Se la saqué las bolitas. Claro. Y me va a matar cuando sepa que estoy contando. ¿Te las había confiscado? Pero ahí empecé a coleccionar bolitas, viste. Ahí fue la única colección. Pero así es fácil porque arrancaste. Ya arranqué con una colección. Es que la bolita fue de varias generaciones. Me acuerdo que Armando, que es un poco más grande que yo, coleccionaba bolitas de todos colores, los bochines. ¿No había bochines? Sí, ahora. En el árbol jugaban. Ahora no vean ni... Casi. Y los botones. La rimadita. Fútbol de botón. Fútbol de botón era maravilloso. Fútbol de botones. Sí. Con botones. Ganaba siempre que querías vos, porque los manejabas vos. Claro, vos hacías las jugadas todo, claro. ¿No te has escuchado eso? ¿No? Fútbol de botones. Mucha gente compraba en el chui. Ahí me sentía... Fútbol de botón. Ahí me sentí ganador, ¿ves? Porque ganaba siempre el que yo quería. Claro, bueno. A tono con la fecha, también les pregunté cuál fue su mejor regalo de Reyes. Braulio arrancó rápido diciendo que le regalaron una loción para el acné. Originales los Reyes Magos. Vos al lado. Sí, pues estaba complicada la adolescencia. Yo, sí, es un poco, yo tuve una adolescencia rara, o sea, no rara, que le pasa a muchos adolescentes por ahí, de que yo tenía un brote de acné bastante fuerte, poderoso, y vos sabés que había llegado a un punto en el cual me había desesperado de tal manera que preguntaba qué era bueno. Uno me decía, ponete aloe, ponete yodafone, ponete alcohol, ponete pasta de dientes, ponete... Me decían que la caca de gallina me servía y yo me tiraba de cabeza ante el gallinero. Me está en la cara del paso, claro. Llegó un punto que, claro, y hoy me doy cuenta que no era que sufría, pero en ese momento te juro que sufría. Sí, claro. No sé, lo jugaste, pero el cutis te quedó espectacular. Pasaba mal. No, justamente eso, la loción. Y yo no la pedí, aparte, me la dejaron de sorpresa los Reyes. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15, 16. Yo tenía ahí alguna información de los Reyes, ya tenía, obviamente, pero, pero claro, pero fue un regalo que fue como que, pa, y esto, y empecé a leer así, una cajita así, y dije... Lo que saldría, eso. Y ya venía, y venía... Sí, no era tanto, pero era muy buena. Vos sabés que por primera vez en mi vida, realmente, que cuando me la apliqué así, que seguí los pasos y todo, 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 este... Bueno, cuando me acosté a dormir, me acosté así con la carita para arriba, ¿viste? Porque era de noche. Y bajé el ángel. Y sentía como un ardorcito, dije, este anda, dijo. Este anda. Dije, esto anda. Y dije, mañana me levanto el lampiño, digo, mañana me levanto que no, digo, licito. Y tal, me levanté mucho mejor, hice una especie de tratamiento, y bueno, después siempre, algún zarpullito, alguna cosa, siempre sale, pero vos sabés que fue una época que en ese momento era como que, ta, fue difícil, porque te sentís como decir, pa, soy re feo. ¿Existe todavía la loción? Sí, existe. La gente dice, no, pero seguro, porque ahí... No, porque no juega para mí. Ahora lo usa mi hermano, ahora lo usa mi hermano, que está ahí, está en esa edad también. Ah, bien. Pero ni ahí, yo le ganaba así. Bueno, decí la inicial con que... Hasta el fin de mes vas a estar respondiendo en tus redes. Una loción con G. Con G empiez. Con G. Pásenlo a su farmacia de confianza, así que precisan. Exacto. Bueno, después Carlitos Manta pone, el mejor regalo fue una bicicleta y el que más me marcó fue un ludo. ¿Me sorprendió eso? Sí, porque yo me regalaron esa noche. Y era cruel. Yo qué sé, yo recuerdo que... Viste que los chicos son crueles. Y estaba mi hermano, mi hermano estaba... Mis padres estaban internados, mi madre estaba internada, mis padres la estaban acompañando y para mí la noche de reyes era lo máximo. Claro. Y bueno, y recuerdo que, bueno, un día me tocó la bicicleta, pero con mi casa de dos plantas no apareció nada. Y entonces me quedan convencidos que fuera para abajo y ahí estaba la bicicleta. Ese fue el mejor. Pero el que me marcó fue un ludo. Pobre mi hermano, que lleva ocho años él. Hizo la cartita. Me compró algo porque... Los reyes. Hizo la carta. Hizo la carta a tu hermano. Hizo la carta a tu hermano. También, amigo mío. Tu hermano... Me regaló el ludo. Le escribió... Tu hermano le escribió al rey mago. Sí, pero... Ah, claro. Al rey mago. Tu familia. Del otro lado. Claro, pero... Es así como tú lo dices. Es que... Bien gracia. El hacer poca cosa te está dejando así. No, cómo no. Mucha cosa. Hizo mucha. Al revés, claro. ¿Está haciendo mucho? Sí. No para, digamos. Yo si estuve en colonia no haría nada porque es espectacular. No, pero él estaba full. No, no para de trabajar. Yo estudié full. Estuve full. Bueno, Graciela, es brillante. Lo tuve que decir. Tengo hermosos recuerdos de Reyes. Hermosos. Y más sabiendo que era un hogar donde el dinero era muy justo. Todos me gustaron, pero recuerdo la muñeca Karina, que aún la tengo. Y una cómoda con maquillaje. Y salió la foto de Karina. Sí, la saqué porque la tengo. Está impecable Karina. Porque Karina era la Karina. ¿Te acuerdas que era Farina y Karina que tenían? Coleta. Y ahí está. Y está impecable. Era muy de cuidar. Sí, soy de cuidar. Y ese vestidito, mi mamá hará unos seis años para un cumpleaños. Estaba sin ropa la muñeca y para uno de mis cumpleaños me la presentó así. Mirá. Cierra los ojos. Era desde como de losa. ¿Cómo no? Es de losa todo el cuerpito y todo. Entonces era la muñeca. Claro. Que yo la había visto en un local en el Paso Molino. Bueno, recuerdo. Estaba paradita allí en la vidriera y adentro también yo la miraba, la miraba. Y en aquel momento, para un hogar donde no había mucha entrada económica. Y recuerdo la emoción cuando la vi paradita en el pesebre que mi hermano era el rey mago. ¿Ves? La verdad de los hermanos. La verdad de la carta también. Que le escribió mi hermano al rey mago que era el que siempre le escribía. ¿Verdad? No podía creer que estuviera ahí la muñeca. Qué maravilla. Ahora la gente dice pesebre. ¿Cuántos de los que están mirando hacen pesebre hoy en día? Bueno, te cuento. Es una de las tantas tradiciones que hemos perdido. Te voy a contar esto. El pesebre que mi hermano todavía lo tiene. Mi hermano, como salvaba durante todo el año las materias, trabajaba, no sé si se acuerdan, San Francisco. La casa de ropa de hombre. Entonces trabajaba de cadete, trabajaba. Y enfrente había un bazar, ahí en General Flores, que era el barrio nuestro, de Goes. Y él se compraba unas piezas, que las están todavía, son de este tamaño, así, los camellos, y él armaba con libros arriba de un trinchante que tenía mi madre. Era toda una preparación desde la mañana. Con libros en diferentes escalas. Arriba ponía el papel roca. Viste, quedaba todo así. Está enroscado. Ponía todas las figuras con el espejo. Una manguera donde caía agua, traía pedregullos. Un día mi madre se embroncó y le tiró todo a la calle, de acuerdo. Pero era ese pesebre que lo tengo acá y yo mirándolo a él como armaba. Era real. Hermoso. Claro, escala chica real, impresionante. ¿Vos algún regalo que recuerdas? No recuerdo algo puntual, porque yo era un poquito boluda, digamos. No pedía nada como con nombre y apellido, decía lo que puedan. Y ahí como que los reyes, bueno, aprovechaban. Ah, qué hija soñada. Tenían como una franquicia. Mi hermana, que era mucho más inteligente que yo desde pequeña, pedía, viste, la muñeca tanto como aquella. Entonces yo me miraba y mi hermana tenía eso y a mí era como algo... Te hacían caso. Claro, recuerdo que lo que más me llamó la atención fue un año sí pedí. Pedí un peluche. En aquella época era de piel de sol, era lo que hay ahora, qué divino. Y bueno, se ve que fueron medio tarde, porque además iba bastante tarde, eran como los últimos en ir a hacer la carta. Y lo que encontraron fue un oso rojo con una cara con el hocico un poco como torcido. Entonces yo miraba... Pero cuando los osos son feos, son feos. Vos sabés que era de aquellas pieles largas que había hace tantos años. Yo decía, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque el pobre oso, la verdad, tengo que confesar, nunca fue una cosa que me... No, no, no. Era una mezcla de chusqui con una cosa muy extraña. Pero bueno, había que valorar lo que había, porque además no había Papá Noel. Por lo menos por allá, por mi casa, Papá Noel fue algo más reciente. Como tú no solo te trae menos. Bueno. Una cajita de luz que vengala. No, pero Papá Noel lo arrulló y me hago y los partió en medio. Allá no pasaba. Lo que se esperaba era Reyes. Y recuerdo toda la expectativa de ir a la casa de mi abuela, por ejemplo, que no vivía con nosotros. Y era como, bueno, allá qué habrá pasado, ¿no? Era como la opción, el plan B, capaz que lo bueno estaba ahí. Claro, claro, Julián era una capa que fuera un portación. Debe ser portación. Y bueno, recuerdo los momentos y toda la ilusión. Los objetos en sí. Bueno, eso me pasaba a mí, porque era la más chica de una gran familia italiana. Entonces yo miraba el regalo que me dejaban los Reyes en casa. ¡Ah, qué lindo! Y era recorrer mis siete tías, siete tías y la casa de mi abuela. ¿Qué te parece? Entonces era una fiesta. Claro, hermoso. Bueno, mientras seguimos degustando de Alba, el espumante de Familia Traversa, vamos a usufructuar los archivos que nos roban ellos. Se los robamos nosotros a la gente de YouTube, Facebook, Google, Meta y demás, en el archivo irresistible. Presenta Campo Sur para sus chorizos extras y parrilleros. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Y arrancamos esta primera edición 2022 con una de las principales actrices, si no tal vez la mejor que tiene Uruguay, que es Graciela Rodríguez. ¡Ah, yo es que quiero! Una gran mujer, una comediante impresionante. Que una de las veas, Graciela, es un torbellino, se lleva el mundo por delante, ¿verdad? Pero claro, si lo hubiera hecho, que no es el caso, Uruguay lo hubiera encargado de hundirla por esa cosa linda que tiene nuestra gente, ¿verdad? Que es manifestar la realidad en forma durísima. Y esto es un par de cuentos que hace Graciela en PH hace 15 meses, donde cuenta cuando iba con su viejo novio, en otros tiempos, un par de episodios que vivió en la vía pública, ómnibus primero y calle después, que son una delicia. La vergüenza más grande es que con este mismo novio, nosotros no teníamos auto ninguno de los dos, íbamos en un ómnibus interdepartamental, que iba al mango así de gente, que ahora no podría ser, íbamos sentados y venía una mamá con una señora entre toda la gente, y venía así, y me miraba allí que estaba sentada, y iba así. Y cuando llegó a mí, dijo a los gritos, ¡Viste! ¡Es una pichi como nosotras! ¡Viene en ómnibus! Y otra vez con ese mismo novio, me gritan en la plaza. Positos, poca gente, y una pareja que va a tomar el mate, esos que van temprano, que viven ahí en Positos, me dice, ¡Ay, no sos tan fea como en la televisión! Y estaba con ese novio que hacía poco que salía, y sigo pasando hasta ahora. Es agarrante, es impactante, pero sigue pasando. ¿Te cuento ahora? ¿Sigue pasando ahora, en serio? Mirá, te cuento ahora, ¿qué se hizo esta mujer? Se hizo toda. ¿Eso te lo dicen en la cara o vos escuchás? Yo no soy mucho de las redes, pero no soy de las redes. Pero, porque justamente creo que las redes en general es para gente cobarde. Pero, ¿qué pasa? La gente comenta y no sabe lo que te puede estar pasando a vos, porque tenés la cara cambiada. Ahí había una foto mía, que tú sacaste la primera, que yo estaba muy delgada, muy delgadita estaba ahí, tenía 49 kilos. Y con los años, o sea, y con el COVID, yo engordé mucho, etcétera, etcétera. Y tengo los pómulos, que ahora tengo menos que hace dos meses, que no aparecía en televisión seguido. Y los comentarios de hace dos meses, que la gente me veía, era, ¿qué se hizo? Se hizo toda. La cirugía. Está un monstruo, se transformó. No, quiero que sepa que ahora me tuve que poner a esta altura de mi vida, tengo los famosos, no sé cómo le dicen ahora, aparatos. Claro. Y tuve que poner porque se me deformó, y parece que acá yo tenía relleno, el hábil, la gente pensaba, no, es esto que se me deformó toda la encía. Se hizo los votos. Se puso votos. Se puso votos. No, si no, no tendría esto. ¿Y cómo te afecta eso? Mira, más allá que tú te hagas, y vos te sentís bien, cuando se habla del feminismo, a mí me da mucha gracia, porque todas esas personas que comentan no son hombres, son mujeres. Entonces, ¿de qué feminismo me hablas cuando ven a una persona en tele o es pública y piensan de que somos recontra multimillonarios, que nos hacen, para cirugía, tú precisás plata. La gente a veces vive un mundo que se piensa que vivimos un mundo del Pepe, ¿verdad? Entonces, ¿de qué feminismo me hablas cuando las mujeres somos las primeras a decir qué gorda, qué flaca, estás saliendo con un hombre más joven? Ah, eso también, claro. Porque los hombres pueden salir ustedes con gente de chicas más jóvenes, no les pasa nada. O más grandes, si no pasa nada, claro. Nada, a ti se está, la estás comiendo, ¿eh? Está buena. ¿Eh? Mirá el veterano, o se la está, ¿eh? Sin embargo, una mujer sale con alguien más joven, oye, pero esta mujer que desubicada, esta señora fue a buscar hombres. En un programa yo dije, o sea, fue un juego. Chiste, claro. Fue a buscar hombres a la televisión. O sea, tú dices, pero es verdad esto, y son mujeres. Entonces, mujeres, no podemos hablar de feminismo y de tener, ¿viste?, un lugar cuando entre nosotras no damos palo. Y hay envidia también, Isabel, cosas que no se dicen. En los medios de trabajo, en todo, porque yo llegué a trabajar en una oficina durante del año 79, hace dos años. En la intendencia. O sea, que es en la intendencia lo que es trabajar en una oficina, como trabajar en el teatro, en una radio, en la televisión. Entonces, en todos lados es como que, ¿viste? Yo veo que a veces en el hombre no hay esa competencia. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que cada mujer tenemos un cuerpo diferente, una voz diferente, una forma de ser, una creatividad diferente, y que nadie viene a competir con nadie? Entonces, a eso me refiero. Que hasta ahora me siguen diciendo esas cosas. Comparto plenamente porque, además, lo que tú decís, a las mujeres nos cuesta muchísimo más que se concentren en lo que estamos diciendo, en los argumentos de lo que estamos diciendo. Claro, es más difícil. Yo cuando miro los comentarios de, bueno, un programa de opinión, como es esta boca, veo que a mis compañeros hombres lo que se les comenta es sus argumentos, ¿no? Bueno, su ideología, su postura. Y a las mujeres lo que se nos comenta es la imagen. ¿Qué se hizo la boca? ¿Qué se hizo eso? ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? ¿Qué podés esperar si es pareja de mengano? Exacto. ¿Qué sale consultando? Exacto. Entonces, realmente, uno siente en carne propia que las cosas han cambiado, pero falta todavía mucho. Y no es excluyente lo que vos decís. Parte del machismo que existe lo reproducimos las mujeres. Porque somos las mujeres. Hay mucha mujer machista. Exactamente. Que consideran que no. Queda muchísimo por hacer. Y hay mucha mujer machista. Sí, yo creo que... Y el hombre que en este momento no sabe para dónde agarrar. Sí, es eso. Porque no sabe, ¿viste? Y no te olvides... La dejo pasar primero, ¿no? Exacto. No te olvides que estamos siendo protagonistas del cambio. Y entonces el cambio está en el discurso muy latente, pero todavía creo que no se ha hecho, ¿no? En muchas cosas. Realidad. En muchas cosas hay discursos. Sí, pero creo que en esta... Yo comparto el pensamiento, la mirada lo comparto. Estoy contigo en que todavía falta que lo llevemos a la práctica. Precioso. Muchas gracias, Graciela. Vamos con el siguiente archivo, que es impresionante. Hablando de parejas y analogías, ¿verdad? Vamos a ver parte, un fragmento que yo no recordaba, de la inolvidable charla técnica de un Carlos Manta, en aquel recordado Tacuarembó Nacional, donde se filma entera la charla técnica, gana Tacuarembó 3-0, lo que le da una difusión aún mayor. Y no estaba animando fiestas infantiles. Y usted dice, ah, tal, la parte que le pregunta al africano si lo quiere más que la novia, no. Una parte que es mejor y más desconocida, que yo la llamé la analogía del perfume Berreta. Escuchen esto. ¿Qué tiene? ¿Vas? El favorito va a ser Nacional. Y yo siempre me manejo con los envases y con el contenido. Ayer me metieron un perfume Berreta. Me trajeron de Paraguay, un perfume Berreta, me cagaba. ¿Me cagaron? No voy a dar la marca. Me puse el perfume, a los 15 segundos no había más aroma. Venía mi santa, venía mi patrona, me compré el perfume, ¿eh? Me puse el perfume y me suena que cuando lo jolí, no te puedo nada. Decís que me habían cagado, muchachos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una de... ¿Qué digo que salgamos de eso? El envase. Compré un envase. La adentro que era. ¡Era berreta! Pero yo fui gil y compré el envase. No compré el contenido, compré el envase. Bueno, hoy nosotros demostramos que somos contenidos. Hoy demostramos a la gente que acá ha contenido, no hay envase. Es impresionante, son siete minutos y medio de una obra de arte de la motivación. Salió bien, salió bien, salió bien, salió bien, salió bien. Pero dejáme contarte que hay una que no la sabe nadie. Fue esa noche que estás tocada por la barita mágica que te sale todo, ¿no? Entonces, este, termina el, estamos en el estadio y bueno, yo hablé hasta con el último cronista. Estaba todo el mundo haciendo el sueño de mi vida, tenía todos los cronistas para mí. Este, y yo esperando. Y mi señora, este, trabajaba en la intendencia. ¿Tú trabajas en la intendencia? Sí, pobre Santa. ¿La Santa? No, Santa porque... No, porque yo le llamo la Santa. ¿En serio? Vivi y lucha, ¿verdad? ¿Eh? Sigue siendo tu esposa, ¿verdad? Sí, sí. Ah, porque te voy a hacer otro, seguí con esta y después te voy a otra de ellas. No, pero te cuento esta porque no tiene desperdicio. Entonces, el estadio se entra a pagar todo y mi señora estaba en el auto, el único auto que quedaba en el estadio era ella ahí. Y yo con la vida hablando con todo el mundo. Cuando se termina, estaba el canchero, ¿viste? Es el que va a cerrar el estadio. Y yo me acuerdo que estaba mi señora que había venido de Montevideo. Nos íbamos a quedar y nos íbamos al otro día. Bueno, cuando estoy saliendo aparece un tipo con una cámara, pero ¿verdad? De un canal, que no sé si estaba en la patria gaucha, donde estaba, que le dijeron, anda, hay que hacer cada una nota amante que está todo el mundo hablando de esto, hay que sacar una nota. Entonces, viene y ya me iba. Me dice, Carlos, me pidieron, vengo a hacer, hice 60 kilómetros porque le dijeron que tengo que hacer una, no me da. Vos, está, está, vamos, prende. Pero me vas a dar algo, vos prende, Tomás, que algo vamos a inventar. Entonces empieza la nota diciendo, bueno, hay un nuevo Carlos Gardel en Tacuarembó, no sé cuándo, no sé qué, pero pasa que yo tengo una facilidad enorme, pero me falta algo. Me dice, ¿qué le falta? Es mi señora, que ella no quiere venir para... Y yo la extraño, horrible. La extraño, pero la quiero y yo estoy con ella y en este momento quisiera estar con ella. Entonces, el tipo queda, fíjate, vas a una nota de fútbol y yo saco una declaración de amor a mi mujer. Y se me pasa, como estaba tan acelerado con todo lo que me había pasado, subo, le di un beso a mi señora, subimos al auto, fuimos al hotel y me olvidé de decirle, que iba a decir todas las notas que yo le di. Al otro día nos fuimos para Montevideo, ella trabaja en la intendencia. Y claro, llegó a la intendencia y se fue al trabajo, yo no le dije nada. Y la estaban esperando las compañeras. Entonces le decía, dice, vos no podés perder a ese hombre. Las compañeras. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque te declaró el amor y vos no fuiste, vos sos una samba. ¿Dónde estabas? Le decía a las compañeras, ¿dónde estabas? Yo estaba con él, ¿dónde estabas? Mentís, mentís, le decía a las compañeras. Esa mujer merece un tótem, un gusto en Colombia. Por eso le digo, pobre santa. Este cuento es impactante. La figura, o una de las figuras de Plaza Colonia, campeón de la apertura y bicampeón ya uruguayo, de parte chica, no importa, es Leona y Sousa. Y vos le mentís a tu mujer de viajar a Brasil por placer. Yo no le mentí. Ella estaba estresada. Como yo viajo dos por tres por fútbol. Por trabajo, claro. Y me dijo, ¿cuándo me vas a llevar? Entonces, en ese momento, había una persona que me insistía, me insistía que había un jugador en Brasil que era buenísimo y que podía verlo. Entonces, tanto insiste. Ahí asociaste, viaje, ver a uno. La agarré y digo, ¿qué es ir a...? ¿A Brasil? ¿A Brasil? ¿Y ya dónde? Sol, Hotel Seis Estrellas. Ah, te digo... Pero sabías que ibas a... ¿No me ibas a dejar tirado? ¿Cómo te ibas a dejar tirado, mi amor? No puedo dejarte tirado. Te estoy llamando para que te despeje tu nieto. ¿Pero tú sabías que ibas a ese hotel? No, yo iba a buscar al jugador, pero yo aprovechaba. Yo aprovechaba a ir a verlo... Yo te mato. Me escuchaba. Entonces, fui y... Estábamos en Brasil. Y dije, claro, yo creía que era como acá, en Uruguay, ¿viste? Escuchaba que... Acá, estamos acá de Juan Jardines, por eso. Y digo, mirá, tengo que ir a ver una cosa y lo iba a ver y lo olía. Ya estaba en un hotel, no tenía ni labios. Entonces, subimos al auto con la persona que me llevó a ver al jugador y pasaban dos horas, trece horas, cuatro horas. Y yo le digo, pero disculpa, me cuento. Y dice, no, nos faltan cuatro horas más. ¿Cómo? ¿Qué? Uno, ocho horas de ida, claro. ¿De ida? Y yo, no, pero... No, venimos mañana. ¿Cómo que venimos mañana? Le dije a mi mujer, ni sabe que yo... Y ahí contraté a una... No, contraté, no. Es salvaje. Llamó a la familia de él para que la sacaran a pasear. Y eso, pues yo volví al otro día. Para que la sacaran a pasear. ¡La sacaran a pasear! Cuando los hombres, ¿viste? Mirá, así te... ¿Y? ¿Cómo andás? Los dos son machistas. Te saqué a dar una vuelta y a tomar un heladito. Pará, ¿y cuándo se enteró? ¿Qué dijo ella? ¿Se habrá vuelto? No se piró. Estuvo dos días sin hablarme. Y vos, por lo menos... Nosotros dos días que te quedaban en Brasil no te habló. Por lo menos valió la pena. Ahora es la fanática de Plaza, es ella, y gracias a... Pero es que no te... Hoy está muy disfrutada. Tenía dos opciones, o sea, si es fanática o si... Sí, es verdad, eso es verdad. Una santa. Eso es verdad. No, y el que fue a ver era Leonel Sousa, que fue un fenómeno después. Por eso. No, por eso. Ahora me perdonó. Qué maravilla. Bueno, seguimos ahora por el interior. Y vamos a parar en Sousa, Tierra del Prósar, para hablar de las celebridades locales. Porque tú dices, bueno, un matrimonio conformado por una Verónica Morelli y un Javier Máximo Boño, y son figuras y queridos allí, no. Mucho más querida. Porque la querida de allí es una Paloma Goña Morelli. Ah, sí, es cierto. Así narra alguna peripecia de esa pequeña, la madre, en una entrevista dada a Jorge Robinsky. Escucha. Uy, no. Perchido. Bueno, Paloma tiene su mundo acá, ¿no? Ay. Paloma es más conocida que nosotros en el pueblo. La famosa de la familia es ella. Nosotros no existimos. Vos vas a la panadería y te preguntan por Paloma, vas al súper y te preguntan por Paloma, porque ella es muy sociable. Y todo lo que, todas las actividades que hay a nivel local, todas las hace. Hace ballet, hace fútbol, ahora hizo fútbol el año pasado, ahora empezó básquetbol. Bueno, en todo lo que se te ocurra, está. Sí, pero el plano es impactante porque Robinsky parece estable. Vos sabés que tengo que hablar con Robinsky. Parece un poco más cuidado ahora. Vos sabés como con un foco cenital de abajo de Robinsky en la penumbra. Vos sabés que, pobre Robinsky, estábamos en plena pandemia y viste que todo nos sorprendió esto de la virtualidad. Yo no me veía. Se ve que puse una lampadita. Una veladora. Era como la una de la mañana. No sé qué hora era. Y la llave de Miami. Así que, bueno, pero gracias porque siempre está pendiente. Saludamos a Paloma, aunque no nos va a estar viendo porque a ella no le gusta ver a los padres. No, no le gusta y si nos ve nos critica muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué edad tiene hoy Paloma? Bueno, Paloma tiene, va a cumplir 14. ¡Uh, mirá! En poquitos días se está cumpliendo 14. Pero es verdad, vos sabés que en todos lados, hace no mucho voy a la sociedad médica, no sé qué, y alguien me empieza a decir, me estaban sacando sangre, ¿no? Y el enfermero empieza a decir, yo a usted de algún lado la conozco. ¡Oh, mire, yo trabajo en tal lado, en tal otro! No, 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 pero no es de ahí, me dice el señor. Entonces, no, bueno, pero, no, tal cosa, bueno. Y ahí vivo en tal lado. Ah, pero entonces tú sos la mamá de Paloma, me dice. No hay que tener razón. Porque ella es muy sociable. Mirá. Claro, está sola con nosotros. Y bueno, necesita, evidentemente, con tal de no estar en casa y con nosotros, hace lo que venga. El colmo fue baby fútbol. Mirá. Y la verdad que yo no soy futbolera. Y el padre la, no, manija, tenés que jugar en el Artigas de Sauce, porque bueno, primera vez que se formaba el cuadro fue el Menino. Bueno, yo, está bien. Ahí fue en Paloma. Pero claro, el padre sábado y domingo nunca la puede acompañar. Entonces hicimos Cerrillo, Santa Lucía, Juan y Co, todo lo que... Ese año me conocí todo el departamento de Canetones. Tenés que hablar de una novia. Dos categorías. No, fue terrible. Fue terrible. Y bueno, la verdad que... Trató de acompañarle lo que puedo, pero la figura es ella. Mirá, muy bien. Y cerramos con otro pro hombre del Pastoral, claramente, un Bravio Sanelli. Me asusta. Que ha vivido cosas extrañas. Claro, uno gana un reality show en Argentina, empieza la buraca y le deben pasar cosas, como le pasaba a Amanda Negocienola, dando entrevistas varias. Pero esta que encontré es impactante. Entrevistado en un jacuzzi semidesnudo por un Jimmy Castillo sin tratables. ¡No! ¡No! Porque aparte se habla de ordeñar vacas y luego el clima se enrarece, ¿verdad? Ah, ah, ah. No, esto es... Un comentario hacia mí, en realidad, este, claro. Ah, mirá, este loco del medio del campo, allá, que anda... Marriendo las vacas. Marriendo las vacas. Yo le he dicho, lo digo por todos lados. ¿Te ríes? Sí. Obvio que sí. Yo, antes de la voz... ¿Sabés ordeñar vacas? Sí, más bien que sí, ¿cómo no iba a saber? Esas cosas, obviamente, que sí, son cosas que aprende uno en el campo. Yo lo he dicho en muchas notas que me han hecho. Me saqué tres abrojos de las patas y me crucé a Argentina. La persona argentina, porque me refiero a hombre y mujer, creo que es más caliente que el uruguayo. En él, en el sentido... A ver, ¿sabés qué estás hablando por vos? Acá calientes estamos todos. En realidad, caliente a la hora de... De expresar su cariño. Y no era lo mismo en Argentina que acá. Acá, la fotito, ay, te amo, coso... Allá era como que fotito, se venía el manoseo y vos estabas ahí, tenía que agarrarte un poco. No, no, fin desperdicio. Sin desperdicio, pero en absoluto. ¿Y eso a qué hora, a qué hora, por internet salió eso? Esto... En un programa. El calzón line para el país. Claro. Pero para cuando te dice, Jimmy, bueno, ponete en short ahí, con un calzoncillo que vamos para el agua ahí. No, no, no me dijo así, ¿no? No, porque, claro, era justamente una... Un spa. Era un spa y, claro, y está ahí. Y era una de las notas y iba a ser en el jacuzzi. Vos manso ahí. Y ya tendrías que haber sospechado que algo raro... Yo... No, no, no. Es excelente, claro. Yo me... ¿Qué adaptás? Yo me cago en la risa. Yo, en realidad, yo me adapto. Por ejemplo, ya... Y está, menos mal, porque encontraste cosas suaves. Por suerte. Ah, sí, puede. Ah, puede haber sido. Porque hay cosas peores. Vos sabés que hay cosas que... Porque yo soy medio rural para eliminar cosas, ¿sí? Y hay cosas que me dicen, vos, tal video... Ah, digo, eso también anda en la vuelta. Digo, ¿cómo puede ser? Es fuerte eso que contabas del toqueteo en Argentina. Siempre hay gente, los que son de ahí, ¿viste? Dicen, vos, te atracan acá en Uruguay, te saludan de lejos, como que somos más respetuosos. Sí. ¿Eso en serio es semi-acoso ahí de gente? Sí. Acoso. Eso es cierto. Y, ¿viste, lo que hablábamos hoy del... Todo en general, porque desde el... Del hombre hacia la mujer es de otra... Se toma de otra manera. Mira, y en mi parte era como en ese... A ver, yo si bien empecé a conocer y las manifestaciones y todo de feminismo y todas las demás, claro, yo hubo un momento que estábamos así en la foto, cuando era todo el auge que te aparecía Braulio en la sopa igual, en todos lados. Claro, iba una foto después de un teatro o alguna cosa y mujeres, grandes, chicas, la que viniera, vos estabas así en la foto y sentías un manoseo para adelante, por atrás, la cosa y vos decís, Sí, para, para, para. Bueno, a nosotros también le pasa porque está fuerte. Y era... Y salado, ¿viste? Pero acá en Uruguay... Fue ahí lo manejo, Carlitos, claro. Solo una vez me pasó acá en Uruguay, en Paisandú, no me olvido más. Una vez sola. Sí, una mujer... No sé. ¿Grande? Sí, no sé, 40. Te puede pasar hoy. No tan grande. Un poco más grande. No tan grande. Pero te palparon un glúteo, ¿qué fue? Sí, 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 ahí va. Te puede volver a pasar hoy con una señora más de 40. Así que, bueno, la noche todavía está en pañales. Todavía está en pañales. Ella viene jugada a todo. Y hablando de él, si querés, dale. Bien, la grande gracia. Dale, dale, Campo Sur. Ojo, canta Braulio un instante, pero antes recomendarles Campo Sur, que tiene los mejores chorizos, ¿eh? Chorizos extra y chorizos parrilleros, elaborados con carne fresca y natural, producidas en nuestras propias granjas, ¿eh? No dejes probar los chorizos línea gourmet de Campo Sur, de nuestra granja, a su mesa, y cada invitado se lleva una bolsa con productos Campo Sur de Obsequio, ¿eh? Muy bien. Precioso. Buenísimo. Bueno, Braulio, ya te veo con la viola ahí en la falda. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Vos sabés que tengo una canción la cual la voy a publicar ahora dentro de un tiempito? Sí. Unos días, unos días nada más. Tengo pensado ahora dar fecha, digamos, de lanzamiento de la canción, porque tenía pensado de lanzarla, estuve para hacerla el año pasado, pero la voy a hacer. La pandemia cortó. Ahora, este, 2022. Y, bueno, se llama, justamente se llama María. Voy a hacer la mitad. Dale, lo que vos quieras. ¿Ok? Muchas gracias. Si no te vas, te quedás para siempre. Y si te vas, te borro de mi mente y no sabrás más de mí. Todas, toditas las cosas vividas que he compartido contigo en mis días lo desvanecieron, tu orgullo y tus celos, mi amor. Y si decides que vuelves conmigo, lo siento, diré, seremos amigos. Y cómo explicarle estas cosas a mi corazón. Que me dejaste solito un día y que me dejaste el alma vacía y que sepas que ahora en mi vida tu nuevo amor se llama María. Hasta ahí. ¡Bravo! Qué linda voz que tenés, ¿eh? Qué voz preciosa. Qué animal. Muy lindo. ¿Y los toques cómo empezaron? Los toques, bien. Los toques después, ahora que estamos con el COVID, pero no tan fuertes. Saliendo. Bien. Ahora sí, ahora arrancó. Ya a partir... Igual, vos sabés que me asusté porque en el 2020 en realidad se cortó todo, literalmente, de punta a punta. Desde marzo a diciembre no toqué ningún lado. Ni en casa. En el teatro pasó lo mismo. Ah, no, nada. Pero después ya... Bueno, estamos en pandemia todavía, pero incluso en pandemia igual se empezó a mover lindo y ahora estamos... Bien. La agenda está bastante tapadita. Venímos. Pero cuando se cortó ahí el chorro a seco, ¿no pensabas eso? Si vos ganas un reality story en la cresta laburando sin parar y no tuviste miedo de que costara reenganchar. Sí, sí, sí. Realmente sí. Fue... Y costó también. Y ha costado y... Y sigue costando. Y sigue costando. Pero sí, en un principio fue una sensación re fea porque, no me olvido más, 13 de marzo, el cumple de mi vieja. Yo le dije, ¿para qué se te antoja cumplir hoy? Estábamos festejando, vos. Claro. ¿Entendés? Estábamos festejando y ahí como que... La conferencia de prensa, ahí, claro. Ay, como que... De toda mi familia para adentro, así, de un momento estábamos afuera, ¿viste? Estaba lindo justo el día. No, no, que... El COVID en Uruguay, el coronavirus, entramos todos para adentro y yo... Y escuchaba eso y vos sabías me tendrías quedar así y pálido, ¿viste? Así como diciendo, esto está salado, viene fuerte y el celular... Me llamaban de la productora de todos lados. ¿Qué? Mirá que... Se suspendió, se suspendió, se corrió el escenario para... Se eliminó todo lo que... Aparte tenías viajes armados para México, para Argentina, abundantes, todo. Tenía una gira preparada para hacer en Argentina, que la bajamos, olvidate, que tengo pensado reengancharla y hacerla por lo menos ahora, este año. Y bueno, y todo, todo. Pero está, me reinventé y pude abrir una academia de música que realmente desde esos días, al mes siguiente ya, este, abril, abril, mayo, ahí más o menos, fue donde la inauguré, digamos, y con una idea justamente desde México, que salió allá también, porque como era mundial, todo el mundo se inventaba, ¿viste? Claro. Y bueno, abrimos una academia, primero en San Ramón y después la empezamos a tirar por distintos lugares y hoy hay online presenciales y todo. Qué bueno. Quiero abrir una acá en Montevideo, si puedo, pero vamos a ver. Por ahora no hay los tiempos, hoy, por suerte no tengo tanto tiempo. Qué bien. Oh, Raulio, excelente, muy bien. Ahora voy a hacerles preguntas random, un picoteo a todos para ver qué surge en esto que se llama Contestame. Vamos a ir a algo de carácter para romper el hielo. ¿Cuándo fue la última vez que perdieron la paciencia? Pues, mandarse o hace hoy de tarde, capaz. ¿Pareces muy calentón o no? Parece, sí, pero tengo un freno de mano nuevito. ¿Sí? Yo llego hasta el límite. Sé dónde estás. No cruzas la frontera. Hasta ahí llego. y he manejado eso durante toda mi carrera, ¿no? Porque pareces muy temperamental, la ve, ¿no? Sí, parece, pero no soy tan así. Soy un gran actor. ¿Pareces muy calentón o no? Opa. Bueno, opa. No sé si es un ofrecimiento. Para ser entrenador de fútbol, pero la verdad que entre la santa, lo que vi ya, videos tuyos, me quedo con la música y me quedo con la música. Te cuento, te cuento que soy un gran actor. Te está discriminando, te estoy con todo respeto. Para ser entrenador de fútbol, tenés que ser un buen actor. Y todos somos actores. Sí, en la vida. Todos somos en la vida. ¿Y para gerenciar un cuadro también? Más que nada. Sí, obvio. Más que nada, porque una de las grandes virtudes que tuvo el proyecto de Plaza Colonia fue el no. 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 Yo soy el malo. El Chiqui García es el bueno. Pero en la vida mismo tenemos que ser actores. Yo siempre cuando voy a un negocio que te atienden, digo, me encantaría hacer taller cuando te atienden en un restaurante, en un local, en el shopping. Digo, porque sería genial que tomaran talleres, porque están actuando también. Y la simpatía. Lo que pasa es que antes creo que eso se veía más. Ahora, viste, como que compras y tenés ganas y vas a comprar. De acuerdo. Porque antes se esmeraba más el vendedor a venderte un instrumento. Ahora a veces digo, compro porque yo vine a comprar, pero si no, es para irme. Es más, casi todo dice, no me preguntes nada. Estoy mirando. No me digas nada. Estoy mirando. Cualquier cosa no. Es cierto. Claro. La paciencia, yo por ejemplo, no sé a qué se llama perder la paciencia. Si es decir las cosas que uno siente, la pierdo siempre. Sí, o calentarte por algo y carajear. Que me muerdo. Ahora trato de controlarme de repente un poco más, pero me cuesta. Sí, en la calle también. Por eso es el tránsito, ¿no? En decir perder la paciencia. Claro, manejando o ahí está. Hago bromas, hago bromas. ¿Qué es tan apurado? Está, mirá, terminamos los dos en el mismo semáforo, les digo. O le digo besos y hago así. Bien. ¿Viste? Braulio, vos sos de perder paciencia. Sí, y más últimamente ando bravísimo. Mirá, ahora sí a recontra tranquilo. Estamos todos. Sí, no, ando, ando, ando. No hay que ande mal, pero ando, vos sabés que sí. Yo no, o sea, siempre fui calentilla. Desde chico me decían calentilla, lloraba por todo. Entonces, calentilla. Calentilla. Yo lloraba, yo, incluso hay más fotos de niños, hay todas, no encuentro la foto que esté riéndome o serio por lo menos. Estabas de berrín. Todas rojo y con las lágrimas de acá. Ah, en la lagra. Mal, mal, enfermo. Y está, ahora no lloro, viste, ahora, ahora, a veces no lloro. No, no, pero en realidad, si vamos a la última vez que perdí la paciencia, no sé si es paciencia o así, o enojarme y llegar a discutir así, me pasa mucho con mi vieja. Yo la amo a mi madre, obviamente, y es, pero viste que a veces tus padres te sacan, me quiso al toque. Capaz que tu padre te dice, mirá que tenés que, o dejaste esto tirado, yo ya no vivo más con mis padres, pero ponele, viniste a casa y me dejaste esto tirado y ya capaz que en vez de decirle, sí, perdón, está mal. Capaz que aquella me dice, che, me dejaste la cosa tirada, ah, gordita, pero capaz que mi madre me lo dice y vos le agarré, le decís, ah, no jodas, ya empezás, entonces estaba con los padres y como que siempre fue distinto. Son los padres. Son los padres. Y está, y con mi vieja discutimos, ya llega un punto que vos sabés que he terminado, que la discusión arranca tranqui, después chocamos en alguna parte, discutimos, y después nos terminamos riendo porque si no puede ser tan boludo. ¿Te parece mucho a tu mamá? A los dos, me parezco a los dos. Porque muchas veces uno discute con uno más que con el otro porque son iguales. Debo cosas muy similares, muy similares, pero soy, si es por más parecido, físicamente y mentalmente más parecido a mi viejo. Físicamente soy el calco a mi padre, el calco. Veo fotos de mi padre con 25, de 20 a 30 años, y la misma persona. Mirá. Y también pierde la paciencia. Ay, mamá, los dos anteriores están fatal. ¿Y una, Vero? Yo soy enojona, pero soy de Leo, entonces, viste, es como que... ¿Por qué no te vas a hacer calentar tres veces por día o no? No, vos sabés que es bueno. Es bueno. Además, está mucho afuera con el fútbol y todo eso. Es una gran meta. No molesta demasiado. Pero sí soy de, viste, de enojarme y en el momento te digo, bueno, lo que te tengo que decir y después se pasó todo, bajó y... Pero una cosa que, por ejemplo, me enoja mucho son los trámites. Un poco lo que sea, Graciela, que nadie te dé una manito para nada. Entonces, mi último pico fue en un banco. Ya, qué cosa fea. Tengo una humilde cuentita de pesos y me abrieron hace muchos años una cuentita en dólares que nunca puse un solo dólar. Ajá, está ahí. Entonces, digo, ay, voy a activar mi cuentita en dólares para poner algún dólar. Dice el señor del banco, ¿Cómo usted esta cuenta le debe al Banco Central? ¿Cómo que le debo al Banco Central? Si nunca puse un peso miserable porque no tenía para poner esta cuenta. ¿No usted debe en el Banco Central? Está como deudora porque usted nunca activó esa cuenta. Y entonces, cada vez que a usted no la activa, cada mes le van cobrando una comisión. ¿Y cuánto le ha muerto? No, el hombre, vos sabés que vio que yo estaba levantando temperatura, le digo, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces abría planillas y pasaban renglones. Y acá me dijo, le va a convenir, me dijo, cerrar esto. Y abrí otra. Le digo, no, pero yo no quiero abrir otra. Quiero que usted me explique cómo es que yo, sin haber movido un solo dólar, le digo al Banco Central. Claro. ¿Vos sabés qué? Hice un pico. Me mandó con otra funcionaria, que fue peor, porque tampoco me pudo solucionar nada. Me dijo, a ver, a ver, necesita esto, esto, y me pidió, viste, 200 mil cosas para abrir otra cuenta. Digo, yo, la verdad, no entiendo cómo funciona esto del sistema financiero. Muchas gracias por todo y me fui con algunos epítetos. Bien, nada. Y 50 dólares. Pero, 50 dólares, que ya no tengo ni los dólares, te podré más. Mejor así. Pero el episodio me sacó, porque digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que yo le dé? Yo le dé. Al Banco Central, si me están viendo, por favor. No, es brillante que el propio banco, que tuve dinero. Pero es impagnante, el propio banco, te recomiendes tapar el muerto, no pasa nada. Además, fíjate lo que me dijo. A usted, le digo, pero discúlpeme, en cinco años nunca nadie me avisó nada, que yo debo este dinero. Dice, no, capaz que alguien le avisó. Le digo, mira, me mandan cuatro mails por día diciéndome, oferta acá, oferta allá, saca acá. No fueron capaces de mandarme una sola notificación. Ahí hice un pico y la verdad que me sentí mal, porque digo, no puede ser que yo sea tan inadaptada que no pueda resolver un pequeño tema económico, financiero. Qué maravilla. Una otra, dice, ¿cuál fue el golpe más grande que se dieron? Puede ser físico o psicológico, que nos puedan, o quieran contar, obviamente, ¿no? Yo el más grande que tuve de los dos fue, cuando me robaron, en la puerta de casa que terminé en el CTI. Salado, ¿por qué? Sí. Fue muy grande, fue grande, me costó un año. ¿Pero amaneclar la cartera y vos te defendiste? Seguro, yo estaba de espalda, no, no me defendí. Ah, fue mal golpe, claro. Los informativos dijeron eso. No, yo estaba de espalda poniendo en la valija del auto las cosas, yo iba justo a buscadores, me acuerdo, no, a la peluquería antes, y estaba poniendo todo allí y yo tenía la cartera colgada con una carpeta y siento que tiran así y yo digo, ¿qué pasa? Sé que era una broma de alguien, ¿qué pasa? Y cuando suelta se ve, se ve que era una moto, no sé si eran dos, uno, no sé, era alguien que pasaba por ahí, me vio en la espalda y dijo, tirale la cartera. El espollo, claro. Seguro, entonces yo estaba de taco, entonces con el tirón me editó a esta parte en el cordón de la... Sí, y terminé en el CTI. ¿Podés ser? Cuatro días. Un golpe, un centímetro distinto. Dos lesiones. Marchabas ahí, ¿no? Dos lesiones. Una fisura acá y dos lesiones y para entrar en camino, porque quedé como lenta un año. Tiro María, ¿hace cuánto ya eso? Uy, de esto hace alrededor de 10 años, 10, 11 años. Qué fuerte. Vos hablando de golpes, vos, Brablu, tuviste una caída de caballo hace poco, ¿no? Hace poquito, sí, hace muy poquito. ¿Octubre fue? Sí, sí, octubre justamente tuve una... Yo, golpes fuertes, psicológicos y físicos no he tenido todavía fuertes, fuertes, así que diga esto me marcó en mi vida. Pero este es justamente el accidente que tuve con el caballo, que es algo que amo y siempre lo voy a hacer, me encantan los caballos. Claro, aparte que ese tomador de caballos no podría pasarle, pero pasa. Obvio, es el más propenso a que le pase. Porque yo decía, hay un dicho que dice, no cae el que no sube. Si no querés caer, no te sube. Y bueno, realmente este era un potrillo, es un potrillo bastante bravo, digamos, un temperamento bastante fuerte, lo criamos de chiquito en mi casa, desde que nació, nació de una yegua de mi casa. Y siempre me lo dijeron y yo lo confirmé que los peores a la hora de domarlo es el, siempre dicen, ¿qué es peor? ¿Uno salvaje? ¿Así que no conoce nada? ¿O uno que ya tiene al humano que se crió entre las personas? El salvaje, es mejor el salvaje. Es más fácil dominar a uno salvaje que no conoce a uno que está, a uno que convive con las personas. Este caballo fue manoseado de chiquito, todo, todo, todo y no le importa nada si sos una persona, no, él si te tiene que pasar por arriba, te pasa por arriba y te olvidás. ¿Cómo fue la...? Nada, yo iba de galope en él, ya había levantado, lo había trabajado en rienda y demás y ya lo iba a dejar porque lo estaba, como te digo, una iniciación en doma y se me dio por, hay una, se dice tender que es pasar del galope a un poco más, ¿viste? Que es cuando él tiende las manos más largas hacia adelante para aumentar un poco la velocidad. Entonces, bueno, creo que se me fue la mano a mí con un poco la velocidad, él se entró a estirar y no le gustó para nada, mucha fuerza, mucho estado, saltó largo, larguísimo así, se plantó de golpe y bajó la cabeza y yo no volé, yo me a quemarropa así contra el suelo, así, o sea, derecho al suelo y caí con todo el lateral de la cabeza así, incluso esta oreja me quedó más gordita que la otra. El golpe en la cabeza, yo me acuerdo del sonido que hizo, el sonido que hizo, o sea, yo ahora, cuando me caigo, digo, me acuerdo adentro de mi cabeza el ruido que fue. Es que parece que te explota. No, 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 fue algo... También quedaste seco ahí, ¿no? Yo no me acuerdo de nada. No te acordás. Menos mal que no. Es cierto y yo al menos no me desmayé nunca. Dicen que el cerebro... Que el cerebro recuerda lo que tiene que recordar. Ahí está. A mí el neurólogo me dijo, le digo, pero yo no recuerdo que entré a mi casa, que vino la emergencia, que me lleva. Yo me acuerdo de ese momento que cerré el auto, el clic, y después de ahí que abrí los ojos en el CTI. Levantaron la general ahí. Pero no vi a mi hermano, no vi nada, nada. A mí me pasó lo mismo. Y se no recuerda, me dijo. No, es que tal cual, yo después quería, incluso después, uno es por fiado, ¿no? Después sí. querés recordar. ¿Qué hice? Yo incluso eso fue adentro de un campo que está rodeado de eléctricos, ¿viste? Conectado, y claro, no hay portera y nada. Para pasar hay que, un eléctrico de un metro y algo de altura y hay que saltar por arriba. Yo después del golpe, después de la caída, agarré al caballo que andaba en la vuelta, le saqué frenos, saqué todo, lo dejé todo ordenadito en el lugar, salté por arriba del eléctrico y con el oído sangrando fui a la casa de mi suegra, allí, y me vieron llegar con sangre. Pero bueno, no te acordás de nada. No, 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 de esto nada. Yo me desperté al lado de mi vieja. Yo lo mismo, entré, mi mamá me abrió, me dio para tomar, llamé a la emergencia, llamé al que era mi pareja en ese momento, todo, todo. En piloto automático, ponéle. Todo, no recuerdo nada de eso. Lo último fue, lo que recuerdo fue la caída, fue eso, y después cuando me desperté, digamos, porque yo supuestamente no llegué a quedar tendido, así que diga, quedó dormido. Siempre estuve hablando y demás, pero cuando recuperé el conocimiento, como quien dice, le pregunté a mi madre que estaba al lado mío en el hospital, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, me lo preguntaste 70 veces ya, me dijo. Y ella preguntaba, ¿va a quedar así? Porque yo era, mi frase era, ¿y cómo fue la jugada? Yo preguntaba, ¿cómo fue la jugada? ¿Cómo fue la jugada? Y bueno, increíble. Y ahí, bueno, ya después digo, no, te juro que estás de verdad. La última, es la última. ¿Ustedes algo físico o psicológico? Carlos, yo no sé, leyendo de utilidad, me marcó, o no sabía, cuando atajás en Miramar, te ponen, sos figura, y después te perchan porque traen a otro, ¿puede ser que eso te afectó mucho? ¿Soy figura y qué? Te ponen, asciende Miramar, y vos decís, está, llego a primera, y me sacan, meten otro goleo y te sacan, ¿puede ser? ¿No tuviste un golpe así que te dejaron de lado? No, yo tuve un golpe como entrenador, que fue tremendo, que eso es el fútbol y eso es la gente, Racing Juventud, la final de 1999, en el parque Viguera, estaba la gente de Racing, yo dirigía Racing, todo detrás mío, y la oficial de Viguera, estaba toda la gente de Val, nosotros teníamos que ganar para salir campeón, y si empatábamos, subía Juventud, y se aproximaba la hora de terminación del partido, y nos quedábamos en el campeonato, y la gente, yo veía que pasaba y me tiraba cosas, me salivaba, ¿En serio? Andate, andate, hijo de puta, no sé cuánto, la gente se iba para, resignada se iba, estábamos casi en la hora, y uno, la verdad, lo siente, ¿viste? porque, que toda la gente que te está insultando, que te, porque claro, se sentían frustrados, porque es así, y de repente, penal a favor de Juventud, y Viera, el arquero era Viera, el que jugó el Nacional, Alexis Viera, Alexis Viera, el arquero de Racing, y cuando así, ya me tiraban de todo ahí, y se fueron, ya estaban todos saliendo para allá, y Viera ataja el penal, entonces la gente se queda allá, se queda más o menos, faltaban dos, tres minutos, quedaron por las dudas, y ataca mi equipo, y penal a favor nuestro, y la gente venía allá, y decía, y de la mano, de Carlos Manta, salió el nuevo campeón, en dos, tres minutos, fuiste una porquería, y después fuiste, y tiramos el penal, y lo ramos, y otra vez pasas, el hijo de puta, que bueno, que bueno, y una gente, pasas ese río, pasas el hijo de puta, pasas ese río de vuelta, es el juego de estar, de ser público, y eso es parte, y en el fútbol pasa mucho, es parte de, bastante rápido, en el mismo partido, si, porque, se enamora el hoyo, es un segundo, yo siempre digo, que el jugador de fútbol, es un protegido, de esta sociedad, es un protegido, pero, hay que entender, que el jugador de fútbol, pasa en 90 minutos, por sensaciones, que de repente, cualquiera, nosotras van a pasar en 5 años, adrenalina, la pasas es que, la demencia, con una facilidad tremenda, no, bien, la última, dice, ¿cuál fue la compra más insólita que hicieron? Bueno, con lo que contaste al principio, puede ser, bueno, sí, entre las cosas que rematé, en línea, había un juego, por ejemplo, de Apple, decía de platería, yo, mirando la foto, como no entiendo nada, vos que sabes, este, digo, bueno, que barato este juego de platería, claro, cuando fui a buscarlo, no era platería, había, creo que una cosa que decía algo, empecé a limpiar aquello, empezó a despintarse todo, empezó a quedar, eran unas latas, le puse unas flores, están preciosas igual, pero eso, es el juego de platería, que nunca fue, mirá, ¿Graciela? Yo no sé si fue la compra más insólita, pero fue el momento insólito, venía por 18 de julio, y antes de llegar a Río Negro, yo digo, ay, vea, tomo por la, por la galería, que está allí, en 18, casi Río Negro, así salgo por Río Negro, y no doy toda la vuelta, y salí con una campera de napa, y unas botas tejanas, de eso estamos hablando hace más de 20 años, o sea, no sé si fue lo insólito, pero, te transformaste en esa esquina, claro, bueno, no sé si, ahora voy contigo, Gabriel, pero un cuento tuyo fuerte, también de plaza, es que, y no es tuyo de comprar, es hacer que los jóvenes compren entradas, puede ser, hay un cuento brillante, bueno, no iba a ver, ni la familiar lo iba a ver, pero para, yo no llegaba a la gente, esto es maravilloso, iba, vos decías que iba muy poca gente, no podía hacer un club así, no, yo llego con el chiqui García, tomamos al equipo entonces, claro, nosotros somos románticos, en el buen sentido de la palabra, y poníamos todo en otro, fuimos a jugar de visitante el primer partido, y sacamos resultados, era muy limitado, nosotros teníamos pocos jugadores, era todo muy rústico, y cuando volví, le digo, bueno muchachos, estábamos en el, le digo, ¿cuánta gente viene a verlos? Y me dice, y veinte, y veinte personas, y veinte, pero claro, es un club de la liga, universitaria, la familia, no tienen familia, son todos huérfanos, la familia no viene, entonces ahí, la idea fue darle, por un dólar cada entrada, a la familia, yo solo descontaba del sueldo, es como la prueba, cuando, de los hijos, viste, cuando hacen, este andanza, y todo, y va la abuela, la abuela, pero ¿cuántas entradas obligabas a comprar? ¿15, 10? No, 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 yo les daba un dólar cada entrada, y entonces, daba Kevin Dawson, digo, Kevin, y dice, bueno, pensaba, ¿quién le podría colocar una entrada? Pues si fuera la rifa, ¿sabes? Entonces, le decía, a mí dame tres, dame tres, bueno, está, tres, va, entonces, anotábamos la cuadernola, le damos, tres entradas, este, fulano, tal, y saltó uno, dice, que todavía está, que es lo de Redín, dice, 20 entradas, cuando dijo 20 entradas, digo, este juega titular, ¿no? Seguro, olvidate, no, no seas mal, jugó titular, no, con 20 entradas, gracias, 20 entradas era la que llevaba la gente antes, capaz que era un desastre, y lo metí, está peor, pero ahora, ahora, todo cambió, está peor, ¿ahora? ¿Hoy cuánta gente mete plaza en el plan? Ahora, ¿ahora 40? No, una media de mil personas, ¿qué te parece? ¿Qué bueno es? Sí, no, no, pero ha crecido muchísimo, hasta hay chicas bonitas, antes no iban nada, ¿qué chicas bonitas? Todas familias, todas familias, claro, claro, no, es el único club que es familia, son todas familias, la madre, la... ¿Y barra no hay todavía que te apreste? ninguna barra, no hay barra, todas familias. Qué lindo eso. Qué bueno. ¿Y Braulio, vos la última compra insólita, ahorrarle a casa? Yo, sí, vos sabés que hace un... en realidad no es que sea una compra insólita, fue un compuesto, un grupo de cosas, que no tenían nada que ver, me pasó en un remate, que voy a decir esto insólito, solamente a nosotros nos pasaba, porque justamente fui con Juli, que habíamos ido, primera vez que íbamos a un remate juntos, estábamos arrancando a hacernos la casa, y eso y demás, y fuimos a un, justamente un remate, que bueno, justamente el remate que se vende de todo, no era exclusivo para algunas cosas, había de todo, y... y claro, y era gracioso vernos llegar, yo tenía una... tenía una Sabayro, una camioneta, ¿viste? Y llevamos... me acuerdo que, bueno, estábamos, como te digo, haciendo la casa y demás, y arriba de la caja iba, no, me faltó una cosa, pero vos escuchá las cosas que compramos. El lote incluía. El lote incluía, era una reja, una reja, una bolsa de cebolla, una bolsa de cebolla, aquello se ríe, pero es cierto, una bolsa de cebolla, un jacuzzi. ¿Eh? Bueno, está, te quedó gustando. Hola, hola, hola. Un jacuzzi que no funcionaba. No quiero andar. ¿Vos está? ¿Qué? ¿Pero cómo? Lo tengo allá, lo instalé, todo impecable. ¿En serio? Sí, obvio que sí. A mí me gusta también. ¿Y las cebollas qué hiciste? Me las comí todas, obvio. No, no las comimos todas, porque claro, regalaste. Llegó a un punto que está loco. Pero para qué más había. No, no, escuchá. Reja, jacuzzi, cebolla. Reja, jacuzzi, cebolla, había, ¿te acordás? Ahora me he sacado, me he pagado. Si te hablás, gritá que te... Pero está, pero entre tanta, decime igual alguna cosa, entre... ¿Una yegua? Claro, había una potranquita, una potranquita chiquita, sí, porque en un lugar que hay caballos, y la única que ese día, que le mando un saludo a Cristian y a Claudio, que son los que organizan, este, justamente, yo le dije, está, acordá, no compramos más nada, dejá, que ya tenemos nada que ver, nos ven llegar con esto así, ¿a dónde fueron? Y bueno, y escucho yo de espalda, así, el remate era para allá, y yo estaba de atrás del remate, nada que ver, y me acuerdo que dijo, demuestra clase la potranquita, no sé qué, y yo agarrí, se me dio por asomarme, y la vi, estaba así, y estaba, pero, al hilo, viste, estaba muy detonada, pobrecita, mequita se llama, le pusimos mequi, y, y Karen me dice, pobrecita, me dice, ah, fue lo que hay, y bueno, y a mí que me gustan los caballos, y agarré, le hice señas yo, viste, y nos llevamos, jacuzzi todo, y una potranquita, rejas, cebolla, jacuzzi, y caballo, había que vernos llegar, ¿no? Era, era como, y la reja, la reja, la reja, todo, está todo, está bien, eso es importante, se compra y se usa, muy bien, muy bien, atención, porque hablando de se usa, tenemos que usar la tanda, en instantes vemos cómo dibujan, y también agradecemos, como siempre, a los amigos de Cante Grill, que nos mandan unas delicatessen, para tener en la boca, siempre formidable confeitería, y heladería ahora, para los calores, que rico, en Williman y Gregorio Suárez, hermoso lugar, siempre todo de primera, así que ya venimos para ver, con premios varios, se llevan cosas, no sé si se usa, ¿es verdad se usa? ¿un jacuzzi? Sí, todo, ¿potranquita también? No precisan saber ni vaca, pero, ¿potranquita? No, no, pero puede ser lindo también, quédense que ya venimos en la tele. Entramos en el segundo bloque, algo que decir, estábamos de charla, ponemos un equipo hermoso realmente, un cuadrazo hoy, para arrancar el año, y vamos a ver, cómo dibuja la gente, en el manos a la obra. Acá siempre entra como un chuchito, porque todo el mundo dice, yo dibujo mal, pero todos dibujamos mal, yo lo demuestro muy seguido, y les explico por si nunca lo vieron, juega un ala contra el otro ala, izquierda contra la derecha, uno dibuja, el otro adivina, y luego cambia la integración de los equipos, ¿bien? Dale. Es muy fácil, pero les voy a decir, para cebarlos, cómo es el negocio, porque la dupla que gane, se lleva los dos, un voucher, para un lunch, de cinco personas en Cantegril, acá están, se entregan en el bar. ¡Qué hermoso! ¡Muy bien! Cinco personas. Hay que esmerarse, hay que esmerarse. Y después la pareja se fracciona, la ganadora. Muy bien eso, eso me vendría que... Y ya tengo ahí algo que... Pero tengo algo visto, acá están todos en pareja, yo tengo algo visto, y me vendría bárbaro. claro que sí. La o el que gane, se lleva dos premios más, esto, un cotillón para 50 personas, una fiestota divina de Casa Festa. ¿Cotillón para 50? Pero yo, escúchame, me voy al otro lado con el cotillón. Pero ¿sabés cómo? Casa Festa tiene de todos una maravilla, imagínate Paloma el año que puede hacer con este. ¿El que pierde? ¿Lo guardamos para los 15? No, el que gane, el que gane. Ah, ah. El que gane se lleva Cante Gris, Casa Festa, y aparte, mirá, el voucher para dos noches, dos mayores y dos pequeños, en Solanas, Punta del Este, que es el lugar ideal para tus vacaciones. Es que se lleva la Santa, pero ¿cómo lo mereces? Si no son dos mayores solos, me voy con el cotillón de fiesta. Lo que vos quieras, Graciela. Imagínate. En Solanas, departamentos totalmente equipados, diversión para todas las edades, y acceso a Solanas Crystal Beach, única laguna de aguas cristalinas de Uruguay. Y aparte, en Solanas, podés dar tu fiesta, evento social, empresarial, lo que vos quieras. Pueden conocer esto y más, en las redes, que es Facebook, arroba Solanas Vacation, Vacation se escribe, en Instagram, arroba Solanas Punta del Este, y aprovechen porque este, bueno, en esta de la poca ni que hablar, Solanas es genial, ¿eh? Qué lindo, él o la que gané. Muy bien. Se va cargadito. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Graciela. No, lamentablemente, arrancan ustedes. Siempre es el equipo izquierdo. Creo que a Morelli, por ser anfitriona, es la que tiene que romper el hielo. Compañera de la casa, cinco años en el canal de la emoción. Pero nunca estoy dibujando, que lo único que me falta en estos cinco años. Con la gente que has debatido, esto es un bollo. ¿Te parece? Agarrate uno, ojo que no pispé el amigo Manta, que agarraste a Ribeño, a ver qué te tocó. Puede ser acciones, canciones u oficios. ¿Qué salió? Pero tienes que adivinar en este caso. ¿Pero vas a decir cuál es o no? ¿Tengo que adivinar? Vos tenés que adivinar lo que dibuje. ¿Qué era de las tres es? Sí, es una ocupación, un trabajo. Ah, una ocupación. La ocupación número tres dibuja Morelli. Tenemos que pasar algo. ¿Cómo está esto? Está bravo. Está bravo, está linda, está linda. Está linda, pero si querés dibujar. Un minuto para dibujar, que arranca ahora, si querés. 3, 2, 1, top, arranca Pero. Ay, 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 está difícil. ¿Ves bien? Ahí Carlitos, más o menos. ¿Es una ocupación? Es una ocupación, un trabajo, un oficio. ¿Para qué quiero hacerte algo? Para Manta, para tomar bien. ¿No puedo hablar, no? No, es ficcionario, ¿verdad? Ah, la mierda. ¿No le puedo hacer un gesto? Nada. ¿Eso es un silbato? Sí. No, se escucha de fondo. Lo de arriba no tengo la mínima idea. Parece un plato volador eso. No es un plato volador. Ay, me sigo, ay, estoy lindando la obscenidad ya con esto. Por la hora no importa que haya objetos fálicos, adelante. O sea, esto es. ¿Un inspector? ¿De? ¿Un inspector? Está soplando ella con la boca, ¿eh? ¿Tránsito? Sí, señor, inspector de tránsito. Todos son genios. Menos mal que hay muchos inspectores. No me tenía fe. Menos mal que hay muchos John John Ruth a uno. Era una gorra por las dudas. Para explicar. Ah, yo te iba a decir esto, yo pensé que era un plato volador. ¿Es que esto era una gorra? Esto era una gorra. ¿Viste la gorra de Popeye? Dame casa, ¿verdad de Popeye? De coboy viejo, ¿verdad? Gran dibujo. Qué bárbaro. Lo importante es que el punto está adentro, excelente. Bueno, ¿quién viene? Braulio o Graciela, ¿quién quiere? Dale, primero va Braulio. Braulio, qué caballero. Vamos Braulio con todo. Para ponerse uno a uno, chafate el cartón que vos quieras. Ella agarró de la esquina, ¿verdad? Sí. Yo voy a ir. Vas arriba también. Videncia. ¿Qué te toca? ¿Qué es? Otra ocupación, otro trabajo. Está. Número dos. Dibujás en uno, me siento rápido para no tapar. Tres, top Braulio. Un minuto, recuerden. A ver cómo está la cosa. ¿Una madre? ¿Una niñera? Adentro, Graciela. ¡Te voy para solar! ¡No te voy! Esa está. La verdad es que es una imaginación bárbara. No, claro. La pobreza, Braulio, el dibujo está bien. Sí, pero yo dibujo así. Bueno, pero fue lo fuerte. ¿Qué querés? Fue fuerte, pero podía ser maestra. ¿Este por tiempo también? Podía ser maestra. Pasamos por arriba. Auxiliar de enfermería. Pero fue más decente que lo mío. No, no. Era como una, como dijo, una nave espacial. El mío era en una dimensión sola. Aquella tenía varias. Eso de perfil. Es como para ya analizarlo psicológicamente. Manta, te toca, Carlitos. ¿Yo tengo que dibujar? Sí, vos dale. Yo estoy caliente esa hora, por favor, Camilo. Capaz que está mirando un brasilero ahora y lo vamos a buscar sola. Agarrate un cartón. ¿Para qué no lo ve? No veo ahí. ¿Qué te toca? Ojo que no pifé aquella. No, que no veo el pizarro. ¿Qué salió? Una acción, como si fuera hacer un gol. Hay un verbo, ¿verdad? ¿Estás pronto para dibujar esto? Para, para, para la acción. ¿Cómo me ubicarme? Tienes que dibujar. Verbo y objeto, ¿verdad? En un minuto, Carlitos. Verbo y objeto, dos palabras. Claro. Acción número dos, dibuja manta en tres, dos, uno, top. Es fácil, ¿eh? Arranca, Carlitos, dibujar el objeto, después esto es fácil. Dale que empezó a correr. Vamos que se va el tiempo, Capaz. No sé, mi amor, ¿qué querés que te diga? Yo sé. Dibuja el objeto manta, yo creo que lo saca. Sí, pero... Claro, a ver. Arranca por... Construir. ¿A dónde te pude? Construir. ¿Qué fue a color? ¿A dónde? Construcción. Construcciones. Pará, Carl, para mí te falta algo que tiene que estar ahí. Albañil. Hay que dibujar esto, ¿no? Es un carajo, Carl. Albañil. Bar. Vamos a pedir el bar manta. Pará, ponemos el tiempo de vuelta, porque lo de la casa no tiene mucho bar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Para, pará! Estamos hablando de dos noches. Son dos noches en un hotel. ¿Lo entendió, lo entendió? ¿Me pone nervioso? Ah, bien. Ahora entiendo. Bueno, vamos de vuelta al cronómetro. 3, 2, 1, top. Ah, Daniel. Era una acción. Una acción, dale. Arranca el tiempo. Ahora sí, Carl. Vamos a ir. Claro. Espero que el equipo acabe a la seda. Entrar, entrar. No es fácil. No. No es fácil. Salir. A ver. No es fácil porque está haciendo la moderna. Ahora sé la antigua, sé la antigua. Heladera. Abrir la heladera, congelar. No, no, mira. A ver ahora. Está muy bien eso. Eso está bien. Cocinar. Quedan 30. Frizar. ¿Cómo? Frizar. Congelar. Verbo y objeto. Te faltaría. Poner a congelar. Poner a frizar. Algo así. ¿Qué sería eso? No. Ojo, que no es día lo conmigo. Hacer hielo. Hacer hielo, congelar. ¿Cuántos minutos es eso? Ya está, ya está. Una cubetera. Ahí está. Falta el verbo. Quedan. Poner a congelar una cubetera. Ay, mamá, en la hora. No es fácil. ¿Cuál era? Llenar la cubetera. Llenar la cubetera. Pero llenar la cubetera. Me faltó una canilla. Agüí calme. Ay, en la hora, Carlos. Dejó todo ahí. Estuvo bien la idea, pero faltó llenar, claramente. Bueno, atención que... No, pero lo andás a ver si es una acción. Si Graciela y dibuja y Braulio adivinan, se llevan... No importa, igual... Puede ser una canción. A la santa la puede llevar igual. Ay, ojalá. No puedo hacer excusa. Canción puede ser. A ver. Y lo sé. Canción. Te tocó dibujar esta canción. A ver. La número dos. No, no, no. Estamos hablando de canciones. No, no, no. Dos Fernando Schmidt, culpades. No, pero esto es imposible ganar con esto. Bueno, iba a dar pistas, no puedo darlas. Pero ¿cómo hago yo? Vos a él le diste una pista. Le dijiste algo al oído. Ah, sí, claro. Bueno, entonces a mí me puede estar ahí. Muy bien, viene mi compañera ahí. Pero acá ni la pista me llegó. Ya sabemos quién es la capitana del equipo. Vení, estoy de la luz. ¿Eh? ¿Y cómo hacés para que...? No, se puede hacer gestas. Dibuja, Graciela. A ver, déjame otra vez leer. Otra vez. Capaz que no conocís ni la canción, Graciela. Tres, dos, uno. Arranca Grace, top. Hoy mucho ayudín en el... Bien, Graciela. Es excelente. Estamos hablando que es un hotel. Hola. Eso es un hotel, ¿puede ser? Bien. Acordate el nombre de una canción, Braulio. ¿Un lago? ¿Abajo? ¿No? Una canción. Claro. Está... Parte está, está como aquello. La mitad la tenés. ¿Mantana? Está... Está... Serán 15. ¿Qué tiene en la mano? Para entender, digamos, la canción. No, no se puede. No, está escribiendo. Escribiendo pala, pero está loca. ¿Qué haces? Ay, ay, ay. Se va, quedan cuatro, tres. Para la... ¿Dijiste lo más difícil? ¿Por qué tocaron el pito ahora y no antes? Con el señor Carlos lo tocaron y... Igual no ganamos. No te preocupes. Demoliendo hoteles. Demoliendo hoteles. Es de Charlie Garza. Estaba bravo. Ah, pero no escucho Charlie. No le vas a sacar. No, no. No, no. Me cambié con una retro. Con una retro, pero está con bravo. Bueno, tenemos empate. Sobrevivió el equipo Manta Morelli. Así que, ¿cómo se desempata la cosa? Dibujo yo. Agarré el cartón de arriba. Ay. Y esto es a grito entre los cuatro. Atención, Graciela. ¿Eh? Esto es a grito. Compiten entre los cuatro. Duelo entre todos. La o el que meta primero gana todos los premios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él dibuja y todos arrancamos. Salió Ocupación, la número uno. Ocupación. Dale. Tienen que ir. Una Ocupación. Es a grito. ¿Qué más me da? A grito es pelado. Me meto acá perfilado. Esto es bien que yo dibujo como el traste. Bueno. ¿Están prontos? Dale. ¡Ah! Ay, qué señor. ¡Top! ¡Me pongo nerviosa! Pará. Sol. Playa. Paisaje. ¿Qué era? Playa. ¿Qué era? Una ocupación. Marinero. Sembrador. Ginete. Perfista. Pescador. Ginete. Escalador. Que siembra. Sembrador. Pero qué. Peor. Campesino. ¿Qué? Jardinero. ¿Qué tiene que ver eso? No veo nada. Está con la pala y la máquina. Jardinero. Agro. Ay, ay, ay. ¿Qué? Agrimensor. Pará, aquí está. Atén. Acá, claro, acá. ¿Está con las vacas? No, hay una niña ahí abajo, puede ser. No sé, es muy triste todo eso. Es muy triste. ¡Heladero! Adentro, Graciela. ¿Qué tiene que ver la vida? La vida es COVID. Que no merece. ¡Eh, eh, eh! Lola. ¿Dónde está el heladero ahí? ¡Lola! El heladero ahí. Pará, vete a estar explicando. Era la sombrilla. Esta aberración. ¿Qué tiene que ver? Es triste lo todo. ¿Cómo te iba a decirlo? ¡Ese es dinero! Te iba a decir que era una cometa. Sol, arena y esto supuestamente era una ola agua, ¿verdad? ¿Y aquello debería ser una paleta? Te faltó el viento y la sombrilla. El heladero de espuma plaz, le agregué sombrilla. Esto era una barrita. Era una barrita. Un helado. Me faltó hacer la casata helada. ¿Qué te cuenta, Marta? Eso es una niña. Acá iba a ser la nube de tiempo. He grito helado, helado. Barrita, casata, es más que helado. Claro, Graciela. Bien, Grace, bien. Kai, ¿cómo los embatataste? Braulio, tenés arriba una comida gracias a Graciela. Muchas gracias, Graciela, querida. Y salgo con Juli. Bueno, muchas gracias. Y escuchá, cuando quieras grabar el video de la... Nos hiciste un poquete, Graciela. ¡Ay, gracias! Qué impresionante. Soy Lanas, Casa Festa y... Me encanta. Escuchá, cuando hagas el video de alguna canción, Juli me dijo que puedo ser tu modelo. Bueno, listo. No hay problema. Bueno, aviso. En serio, porque todos ponen chicas guau, guau. ¿Cómo poneme? ¿A mí qué sabés que arrastre? Obvio que sí. Bueno, atención. Avisos parroquiales para el 2022. Me encanta. Braulio, ya vendiste las redes tuyas para ver María y lo que salga ahora. ¿Cómo están? Bien, sí. Braulio a Saneli nomás. Bien sencillo. En Instagram y en Facebook. Con doble L, ¿verdad? Con doble S. Con doble S también. Y en Instagram está doble S, doble N y doble L. No sé por qué, porque después se puso un doble N y DGT. No queda mal. Está calo así. Está bueno. Braulio a Saneli. Muy bien. Graciela, ¿vas a dar un taller de actuación y vas a preparar obras? ¿Vas a estar haciendo acaloradas? No. ¿Ahora no? Acaloradas no. No, no la voy a estar. ¿Qué pasó? Renuncié. Mirá. Pero voy a estar haciendo una obra que estrenamos en el mes de octubre. Estuvimos en el Sódere, ocho funciones. Se las quiero recomendar. ¿Nombre? Se llama Las cosas que sé que son verdad. Ajá. Es un espectáculo maravilloso con adaptación y versión de Jorge Denevi, dirección de El Gato Félix, Félix Correa, con Carlos Rodríguez y el Enco. Y vamos a... Sí, Carlos es... No, es hermoso. Es una comedia dramática. Es un género que a mí me encanta. Hicimos ocho funciones llenas. El público agradece reír y llorar las dos cosas porque es una familia con cuatro hijos. Y ahí se pueden imaginar todo. Y volvemos ahora en febrero, allí en la sala Nelly Goitinho. Qué lindo eso. En la segunda quincena de febrero. Y posiblemente vayamos a la Alianza. Y bueno, ahí estoy con un personal, tipo el tío Aldo. Pero digno el tuyo, ¿verdad? Que posiblemente, bueno, se usa a llamar Así está el mundo, amigos. O es lo que hay valor. Estoy entre esas dos cosas. Ah, te hay que pagar derechos. No, no, ya hablé con los risodichos y tengo todo lo que hay. ¿Y el taller de actuación? ¿Cómo se sabe la gente? ¿Y el taller de actuación con Álvaro, en la escuela de Álvaro Armando Gón? Ah, claro, cierto. Voy a dar taller de comedia. Sí. Y estrenaremos también en agosto para ya saber quién le teme... Quién le teme, no. Ay, qué boba que soy. ¿Avegina Góz? Quién le teme a Virginia Góz. Perdón. Muy bien, precioso. No, me quedé emocionada por esto. Nunca gané nada. ¿Viste? ¿Qué te parece? Yo tengo que decir que voy de parte de Pablo. No, no, por las dudas no. Mejor no decir que lo ganaste. Ay, no hay días. Verónica, tenemos también tu dato. Estás armando un proyecto de seminarios de comunicación. Estamos armando un proyecto con una colega muy querida que, bueno, en pocos días vamos a dar su nombre que se trata de, bueno, acompañar en la comunicación no solamente a gente que quiere estar en los medios sino también a gente que quiere mejorar su comunicación interpersonal. Puede ser un abogado, un profesional, alguien que quiere... Docente. Docente, alguien que quiere, bueno, superar a veces algunas trabas que nosotros mismos nos ponemos. Trabajar un poquito con la voz y con algunas otras cuestiones de la comunicación profesional. Bien. ¿Y cómo se entera? Así que vamos a estar. ¿Cómo en las redes? ¿Dónde vas a informar? En mis redes y aparte vamos a estar promocionándolo capaz que a partir del mes que viene ya tenemos algunas propuestas muy concretas y, bueno, sigo en la red y sigo también con las clases en el IPEP que ahí es un curso de periodismo donde ya es una escuela que tiene muchos años. Bueno, formo parte de un equipo de mucha gente que está trabajando allí y, bueno, siempre tenemos algunos proyectos que ahí nos guardamos pero que queremos que sean este año, el año que salgan los proyectos. Hay un formato de programa televisivo que me gustaría hacer pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Y, Carlitos, bueno, plaza en la Libertadores. ¡Qué notable! Vamos a ver cómo... Segunda vuelta. Por primera vez en la historia. Vamos a ver. ¿Y la otra vez no? No, por eso es americana ahora. Ah, es cierto, es cierto. Primera Libertadores. ¡Qué notable! Y, bueno, si me quiero hacer socio de plaza, ¿qué podemos vender? ¿Afiliarse? Que vayan al Prandi, al Zupichi. Le das bienvenido. Como sea. Tenés que vender entradas, parece. Claro, hay que seguir metiendo gente en el local. Si querés jugarte hay que vender muchas entradas. Sí. No, y bueno, para sacarme 30 kilos y acomodarme de la cara, todo. Bueno, a los cuatro un gran placer por venir y brindamos con Dalbar de Familia Traversa, que tiene una entrada en boca fresca y afrutada con una acidez equilibrada y un final con retorno de aromas de crianza. Es el compañero perfecto para algunas comidas o encuentros como esto. De salud, con Dalbar, el espumante de Familia Traversa que nos sigue acompañando. Aparte, todos los invitados se llevan una botellita de regalo, así que por lo menos... para brindar y también quiero brindar por todos los uruguayos para que este 2022 sea todo lo mejor. Todo lo mejor. Trabajo y salud. Bueno, quédense en la tele, buen fin de semana, que sigan bien, un gran placer y eso a ustedes de vuelta. Felicidades. Buen año para todos. Chau, chau. Chau, chau.